El Festival Soles de Málaga convertirá el próximo 15 de octubre de 9 de la mañana a 10 de la noche el Boulevard de San Pedro Alcántara en una fiesta solidaria para dar voz y visibilidad a las personas con discapacidad y a beneficio de la Fundación Tutelar Fundatul. El Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García, que ha presentado el evento junto a la Consejala de Derechos Sociales, Abel Sintado, organizado por Fundatul y la Fundación El Pimpi en colaboración con el Ayuntamiento. Muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradecerles su asistencia a esta rueda de prensa. Normalmente hay distintos tipos de ruedas de prensa, y en este caso una rueda de prensa para dar buenas noticias. Yo creo que es la presentación de un evento muy importante, de un evento solidario, que además hemos sido, podemos decir, y yo me incluyo dentro, de Fundatul hemos sido, podemos decir, agraciados con el hecho de que esta fundación haya dispuesto que San Pedro Alcántara de la mano de Fundatul pueda celebrar este festival de los Soles de Málaga. Y en este caso quiero presentar a las grandes protagonistas, me acompaña mi compañera, la Concejala de Bienestar Social, Isabel Sintado. Tenemos también a Rocío González como gerente de la Fundación El Pimpi. En representación de nuestra querida amiga de Remedio del Río está otra amiga de la casa, que es la ciudad del río, y decir que finalmente está también Rocío como responsable, responsable de Fundatul de la organización del evento y la coordinación. Como verán, este es un evento muy importante, de un punto de vista solidario, es decir, los fines, todos los beneficios son para Fundatul, y lógicamente se va a hacer un sitio también que consideramos magnífico, el escenario, el espacio es el Boulevard de San Pedro Alcántara, y ese día 15, una semana podemos decir, bueno, no una semana, podemos decir que dos días antes de que se inicie la feria de San Pedro Alcántara, que mejor antesala, que mejor preámbulo, que este festival benéfico, solidario, que yo en principio lo que sí voy a pedir antes de hacer la palabra de ello es contar, lógicamente, con todos los medios de comunicación, que le dé la mayor difusión posible, y especialmente la participación. La participación de nuestros vecinos de San Pedro Alcántara, de Marbella, de Andalucía, de La Chapa y de otros municipios, porque realmente el objeto de este festival es totalmente solidario, y yo creo que Fundatul hace un trabajo muy importante a lo largo del año, de todos estos años, y queremos que tengamos también la suerte de estar respaldada por la Fundación El Pim-Pim, creo que para nosotros es un motivo de enhorabuena y estar muy agradecido a la Fundación El Pim. Y sin más, cedo la palabra a Rocío. Bueno, pues estamos muy contentos de estar hoy aquí, en San Pedro, con Fundatul, que es una magnífica ONG que hace una labor increíble, ya lo sabéis, y muy contentos de presentar Soles de Málaga, que es un proyecto solidario en el que pretendemos ayudar a las ONG, ser instrumentos simplemente, como sois el ayuntamiento también de aquí de Marbella, pues entre todos juntos poder dotar de esta visibilidad que se les da, porque es necesario que la población conozca lo que se hace y las necesidades que hay y que hacerlos partícipes de que ellos también puedan ayudar y apoyar y poner su granito de arena. Y vamos a hacer cinco fiestas maravillosas en varios municipios de Málaga, como es San Pedro, Alaurín el Grande, Rincón de la Victoria, Mijas y Benalmádenas. Entonces, ese mismo día, a la misma vez, tendremos cinco fiestas, pero aquí tenéis que venir a la de San Pedro, que ahora Rocío os va a contar todas las animaciones y todas las actividades que vais a hacer para algo maravilloso, que también os va a contar ahora piedad. Y lo que sí os adelanto es que si alguno no puede venir y quiere hacer alguna donación, la puede hacer a través de www.solesdemalaga.org y se puede hacer online, se puede hacer también a través del BIS un 33592, lo voy a repetir, 33592 y hacer vuestra donación, porque de verdad las cinco causas son todas necesarias y aquí Fundatul hace una labor increíble en los pueblos, que son los que realmente a veces son los más olvidados y gracias a Dios tenéis este ayuntamiento y unas maravillosas personas que son buenas, que son los soles de Málaga, que van a hacer posible que esto sea una realidad y que recaudemos mucho dinero para que se haga posible el proyecto tan bonito que os va a contar piedad. Fundatul es una fundación que hay en San Pedro, que su vocación es la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad en la sociedad, que formen parte, somos una sociedad diversa, y entre todos las personas que tienen otras necesidades, otras discapacidades, también tienen que estar con nosotros. Ahora mismo tenemos más de mil proyectos en curso y están en toda la Costa del Sol. Estamos siempre buscando fondos, porque estamos siempre hasta aquí. En cuanto que nos piden cualquier cosa, nos ponemos en marcha y la parte Fundatul, la parte en la que yo ahora mismo estoy representando a mi madre, es buscar siempre fondos. Estamos agradecidísimos a los soles del Pimpi, porque muchas veces hacemos manifestaciones que son, o buscamos formas de dinero para conseguir dinero que son un poco elitistas. Esta vez es totalmente popular, alegría pura, es solidaridad en el pueblo. Entonces, además dos días antes de empezar la feria, calentando motores, estamos, es que no sabéis lo contentos que estamos. Lo que queremos que sepáis es que todo el mundo puede aportar su granito de arena, unos con más, otros con menos, y que además que sepáis que existimos y lo que hacemos, porque de verdad que yo creo que ser una sociedad diversa en el mundo en el que vivimos ahora mismo es muy importante. Tenemos, además, algo genial, y es que no sé si sabéis, bueno, que viene Pablo Pineda, que es para nosotros, pues os podéis imaginar, el ejemplo más grande que hay de integración, viene a dar una charla en el boulevard. Así que va a haber paella, va a haber una marcha solidaria, el que puede, se toma una copa, el que puede hacer la marcha solidaria y se compra su camiseta y su bebida para hacer la marcha hasta el paseo marítimo y vuelta. Y luego paellas, orquestas, juegos para la familia, y a Pablo Pineda, que nos va a hablar de lo que él hace y de cómo integrarse la gente que está en la misma situación. Bueno, os esperamos, y bueno, es que no sé cómo decir las gracias que os damos a los soles de Madagascar, de haber contado con nosotros y con nuestro pueblo. A vosotros por hacer lo que hacéis, que es lo importante. Vale, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, a toda la prensa, a los medios de comunicación. Y bueno, ya un poco a decir todo el día, ¿no?, lo que tenemos programado para el día 15, desde por la mañana hasta prácticamente por la noche. Bueno, empezamos el día con una caminata solidaria que llamamos a todo el mundo, por favor, que colabore con esta caminata. Vamos a empezar el punto, va a ser, vamos a poner un punto, digamos, de encuentro en el boulevard, prácticamente cerca del anfiteatro, donde daremos un pack. Y lo hemos llamado pack de bienvenida. Y este pack cuesta, digamos, como 10 euros. Es una donación que se hace a Fundatool. El pack, ¿qué es lo que tiene dentro del pack? Pues el pack tiene un bote de agua, además que es buena marca, es una marca que los deportistas saben que es una marca buena. Una camiseta que es de, que también es una camiseta buena, que para hacer deporte está bastante, que es térmica, que está bastante bien. Técnica, técnica. ¿Vale? Bueno, yo soy un poco ignorante con el tema de la, de la, de los, de, pero bueno, la camiseta está estupenda, ¿vale? Que cada una la talla, que tenemos diferentes tallajes. Una papeleta para el sorteo, que es, que digamos, los diferentes sorteos que tendremos lugar durante el día 15, ¿vale? Eso son 10 euros. Lo daremos en una bolsita, como, bueno, una especie de bolsita todo dentro y eso costará 10 euros. El pack se puede comprar o antes o ya, desde ya en Fundatool a mi teléfono, que es el 677-436-768 o a Fundatool, acudiendo a Fundatool, que ya los medios ya pondréis, digamos, como la información y eso, digamos, por un lado. Entonces, empezamos desde la caminata, a las 9 es el punto de encuentro y en la caminata va desde las 9 y media hasta las 11, desde el boulevard hasta Nuevo Reino. Vamos y volvemos, son 5 kilómetros. Eso, por un lado, cuando lleguemos ahí, a más o menos sobre las 11, va a haber café. ¿Qué café va qué? Va a poner, digamos, el afustrat y también, bueno, pues ya tendremos como la barra abierta de bebidas y de, sobre todo de bebidas, ¿no?, sobre a esa hora. Y va a empezar unas clases funcionales que va a dar Clan Fit, Pepe, va a dar una clase dirigida para los alumnos, digamos, que quieran ir, a todo el mundo que quiera ir. Yoga, va a haber también una clase de yoga que va a hacer Rosa Barrios. Entonces, va a haber a la misma vez, a las 11, una horita de yoga y clase funcional. Cuando termine, pues ya la gente ya está calentita, para, digamos, pues para empezar a consumir, pues ya vamos a hacer en la barra, que gracias a Soles de Málaga, pues tenemos, digamos, pues vamos a tener paellas, cervezas victorias, coca-colas, aguas, fantas de limón y todas las, digamos, todo el tipo de bebidas y comida, vaya, y comida. Después empezamos con los, ya sobre las 12 de la mañana, más o menos, con la Academia Ven y Baila, que van a hacer tres bailes. Después de Ven y Baila, Aula Fizz, que todo el mundo conoce Aula Fizz, que son una academia de cante, que van a estar allí también la gente cantando. Después de Aula Fizz, Aula Fizz, Rock Factory, que los niños van a venir, que son también, digamos, niños y no tan niños, a hacer, digamos, pues actuaciones. Y ya, pues, prácticamente nos encajamos a las 3 de la tarde. Entonces, pues, después de las 3 de la tarde, pues empezamos con el coro rociero ahí desde el sur, que también se han ofrecido y van a cantar, van a cantar. Después va a actuar Eva Piñero, después son Akai y Ana Soto, Juan Trapero Rock, que es una banda de aquí de San Pedro, Gisela Hidalgo, Tomás Rivera, y finalizará ya más o menos en torno a las 9, 9 y media, Alejandra Gómez. Como ha dicho Piedad, por la mañana, sobre las 2 y media, una más o menos, los horarios no son fijos, porque ya sabéis estas cosas cómo van, pues va a hablar Pablo Pineda, va a dar una charla de motivación, para, bueno, pues, para ver lo que él ha conseguido. Todo el mundo que, digamos, que colabora, lo hace totalmente, digamos, de forma altruista. Entonces, darle las gracias a todo el mundo, pues, por dedicar su tiempo, digamos, también a esta causa, que para nosotros es súper importante. Y también, pues, bueno, por supuesto que todo el mundo de San Pedro, Marbella y los alrededores, que vengan a consumir, porque cualquier cosa que consuman es dinero para, digamos, para Fundatul, para el proyecto que se ha presentado. Y también agradecer, también, que no quiero que se me olvide nadie, a todos los colaboradores y todas las personas que, aparte, digamos, de las actuaciones y de toda esta colaboración, también van a hacer posible este evento. Por supuesto, a Soles de Málaga, por supuesto, muchísimas gracias, Rob, por todo. A la denencia de Alcaldía, por supuesto, tanto a Isabel como a Javier, sabes que muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esta posibilidad. A la peña managuista, que están ayudándonos totalmente volcados, de San Pedro de Alcántara, a Motoclub Los Estufitas, que también nos están ayudando totalmente de forma, totalmente altruista, con un amor y una pasión, como vaya, como si no hubiera un mañana. La verdad es que increíble. A, bueno, a McDonald's, que van a hacer también una colaboración, la Asociación de Marbella Cocina, que van a hacer la paella, que son los que van a hacer la paella, a Café Baqué, a Frutas Eladio, a Restaurante Nuevo Reino, que también nos están ayudando, también, un montón. Al Hotel Anantara, a Villapadierna, también, por supuesto, que también nos ayudan en todo y siempre están disponibles y dispuestos para ofrecer, digamos, su ayuda. A Tía, también, agradecer a Paqui, la chica que trabaja ahí, que es un amor, que se ha volcado también con nosotros desde el minuto uno, que fuimos a pedirle también su ayuda y también hay que nombrarla, digamos, ¿sabes? La quiero nombrar porque es que ha sido como nos ha abierto totalmente, digamos, las puertas de su casa. A One to One, que es también una empresa, digamos, que también nos está ayudando, y a SH Life, que es también una empresa que también nos está ayudando. Pues todos ellos, junto con los colaboradores, junto con el Ayuntamiento de Málaga, que también, digamos, es colaborador, la Fundación La Caixa, Victoria, por supuesto, el Pimbi, Coca-Cola, Lágrimas y Favores, la Fundación de Lágrimas y Favores, Vía Célere, Fundación Idílic, Copicentro y Mascón. Yo creo que no se me olvida nadie. Si alguien se me ha olvidado, por favor, que se dé por aludido y que muchísimas gracias, ¿eh? Que no quiero que nadie se sienta aludido ni nada. Entonces, pues, eso es un día, digamos, de solidaridad, donde todo el mundo puede aportar de alguna manera. Va a haber también juegos infantiles durante todo el día que van, que están organizando la Peña Malaguista de fútbol, de básquet, de... Van a hacer un montón de juegos para los niños, Pintacaras, Castillo Hinchable también, si el tiempo lo permite y es todo favorable, pues, también se va a poner un Castillo Hinchable, que también muchísimas gracias a Little Kangu, a Alonso, que nos va a ceder un castillo de manera también altuista. Entonces, bueno, yo creo que es un día muy completo que cualquier tipo, a cualquier hora puedes ir y no sé, cualquier actividad, digamos, la puedan hacer desde los niños pequeños, desde los más pequeños hasta los más grandes y, bueno, y colaborar con un euro, dos euros, tres, lo que cada uno, pues, buenamente pueda, desde los diez euros de la caminata solidaria, que también es ejercicio, es saludable, que también te levantas por la mañana un sábado y haces la caminata hasta todo el día, tomarte una cervecita o lo que quiera, no cada uno, lo que esté, pues, la verdad es que es una manera muy, no sé, muy cómoda y muy fácil y muy alegre de colaborar. Así que, no sé, muchísimas gracias a todos por venir.